La segunda temporada del Real Ati Show Masterchef México arrancó con buena aceptación el pasado mes de septiembre, pero después de varias semanas de transmisión la polémica ya comienza dentro del Real Ati Show de cocina, y esta ocasión quien está en boca de todos por sus ofensivos comentarios a mujeres indígenas de Tehuantepec es la concursante María Eugenia Arul. Para muchas personas, Maru es una de las mejores participantes y ha demostrado talento en la cocina, pero para otros su actitud soberbia pronto la podría sacar del concurso. No obstante, un vídeo que la cuenta oficial de Masterchef MX compartió en sus redes sociales y que también lo televisó es lo que está causando opiniones encontradas. Titulado como de dónde vienen los vestidos de arroba maru guión bajo chefms, pues la señora originaria de Oaxaca se ha caracterizado por mostrar estos diseños en cada emisión, el material de más de tres minutos revela una postura denigrante de Maru. Las tehuanas a lo mejor no son tan delgadas, tan estilizadas como yo, porque toman mucha cerveza y comen mucho, pero a mí me encanta topetear los vestidos de cualquier etnia y de cualquier parte de Oaxaca, expresó la participante, quien de inmediato desató una ola de críticas. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.